¿Qué ha sido el Magisterio? Por problemas graves debido a la corrupción, debido al saqueo y que el Seguro Social quizá para una enfermedad menor para curarse una infección en las gargantas no sirve, para eso no, más se puede ir enfermado, pero para los compañeros que están jubilados y que tienen enfermedades terminales a veces no les ajusta el mismo monto de la jubilación para comprar las medicinas. Consideramos que es una cuestión de justicia, si le hacemos el llamado al Magisterio a no caer en la trampa porque esto es aprobado al fragor de una campaña electoral para distraer y para condicionar al Magisterio, porque el daño que se le ha causado al Magisterio es incalculable. Un docente deja de percibir con la nueva ley más de 4 millones de lo que percibía con la ley anterior. Ahora, pero estos fondos saldrán del mismo Magisterio porque son 300 millones de lempiras que anualmente saldrán del imprema para el Seguro Social. Estos fondos salen del imprema ya que el Estado irresponsablemente se desentiende de los docentes una vez que son jubilados y ha dicho que quien tiene que pagar es el imprema. Como quien dice, del mismo cuero están saliendo las correas, pero nosotros preferimos que sea el imprema el que pague en última instancia, pero que el compañero jubilado no puede quedar desprotegido porque es una barbaridad. Ahora, pero ¿tendrán la capacidad de cobertura, profesor, a nivel nacional los 18 departamentos donde hay docentes jubilados? Mire, el Seguro Social tiene cobertura en las principales ciudades del país y tiene centros hospitalarios en las principales ciudades del país. El compañero que vive en el interior y que nunca cotizó al Seguro Social con mucha razón, a veces hay algunos que se hacían opuesto a esta ley, pero sí les decimos a los compañeros que para enfermedades graves, enfermedades crónicas y sobre todo enfermedades de la tercera edad, si funcionaba el Seguro, por lo menos funcionaba con suplirle la medicina a los docentes. Esperamos que no se vuelva a repetir lo de la enagutillera, que nos vayan a dar pastillas de harina. Ahora, pero ¿le llama la atención a ustedes el hecho de que lo hayan aprobado, solamente que lo hayan aprobado en un año electoral, o ven algún otro trasfondo en esta acción? Hay un trasfondo, porque también lo que se quiere ocultar es la increíble corrupción o el mal manejo de fondos que se está dando en el imprema, porque a los compañeros a nivel nacional queremos decirle que esto coincide casi con la publicación en la Gaceta de la Ley del Plan Nacional de Inclusión Financiera y Consolidación de Deudas, que esto quiere decir trasladar en fideicomisos dinero del imprema a la banca privada y esos dineros que son nuestros ahorros del trabajo, una vez metidos en el mundo de la especulación bancaria, corren el riesgo de no regresar. Esto es el drenaje de los fondos que está haciendo el gobierno de Juan Orlando Hernández, sacándole las castañas de los fuegos a la banca privada a costa de los fondos del Magisterio. Los que también a costa de los fondos del Magisterio están queriendo recapitalizar a un desenfrenado o a un despalcado seguro social. Es correcto, es correcto. Por eso decimos nosotros que aquí es lo que dejaron del Seguro Social, porque aquí de lo que se trata es de hacer uso de fondos sagrados del Magisterio para empezar a sacar las castañas del fuego a este gobierno. Por eso le decimos al Magisterio que no se deje engañar, que esta ley tiene sus cuestiones positivas, pero que aprobado al fragor de una campaña política es extremadamente peligrosa.